¿Por qué razón mataste a tu amor divino, a peñas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste, para dejarme solo en el camino Y mi único pecado es adorarte A bendecir tu despedida, así como bendique tu llegada No me guardé rencor, vete tranquila, yo creo en la conciencia de las almas Pero dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes, no me mates, ven con pasión, dime por qué Pero dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes, no me mates, ven con pasión, dime por qué Y el Rigo Mezqui, poniendo el bocho Si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho Que te ame locamente Si llega alguna pena cometarte No des un paso atrás, sigue tu senda Olvídame otra vez, alza tu frente Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Que aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Que sea feliz, que sea feliz toda la vida Que triste es esta despedida Cuanto me duele en el corazón Que sea feliz, que sea feliz toda la vida Que triste es esta despedida Cuanto me duele en el corazón No me duele en el corazón No me duele en el corazón No me duele en el corazón Gracias por ver el video